¿Qué es el Año Internacional de los Suelos? En el Año Internacional de los Suelos, decretado por las Naciones Unidas, sería bueno recordar algunos aspectos que hacen al funcionamiento del suelo, la importancia del suelo, no sólo para los sistemas productivos, sino también para el funcionamiento de los sistemas en general, los agroecosistemas en general y la sociedad en general. Cuando nosotros hablamos de suelos que han perdido su capacidad de producir y de funcionar, hablamos de suelos degradados, y cuando hablamos de suelos degradados no estamos hablando solamente de suelos que han perdido su potencialidad de producción, sino también que han perdido la capacidad de cumplir con ciertas funciones dentro del sistema, dentro del ecosistema o del agroecosistema. Hablar de suelos que han perdido esa funcionalidad es no sólo perder producción, sino también perder la posibilidad de que el sistema funcione adecuadamente. Los suelos de la región pampeana, en su estado original, tenían un alto contenido de nutrientes, estamos hablando de nitrógeno, bases, micronutrientes, y también de fósforo hacia el oeste de la región pampeana, pero en los últimos 20 años la intensificación de la agricultura, la falta de rotaciones con pasturas, ha provocado una disminución de los niveles de materia orgánica, y es por esto que hay bajos contenidos en general muy marcados de nitrógeno, alta frecuencia de respuesta a nitrógeno, y también en los últimos años azufre, y también han aparecido en los últimos años deficiencias a algunos micronutrientes. Y la solución en realidad no es difícil, digamos, uno con ciertos cuidados en el uso de los suelos, podría quizás no revertir o no evitar la totalidad de la erosión, sino reducirla a niveles tolerables. Entre las prácticas fundamentales para poder reducir la erosión a esos límites tolerables es mantener el suelo cubierto. Digamos, que el suelo esté cubierto ya sea por vegetación viva o por rastrojos en los momentos, o especialmente en los momentos en que ocurren las precipitaciones o las lluvias que pueden producir erosión.